La última de las capas de la atmósfera, la masa exterior, es la exosfera, que alcanza hasta los mil kilómetros de altura, aunque el límite no está claramente definido. Aquí la temperatura no varía y prácticamente no hay casi aire. En este límite que linda con el espacio exterior, los gases están ionizados y experimentan más atracción por el campo magnético terrestre que por el gravitatorio. Por eso, a esta capa también le damos el nombre de magnetosfera. La magnetosfera protege a la Tierra del viento solar, desviando partículas energéticas que provienen del Sol y que resultarían dañinas en capas inferiores de la atmósfera. Aquí, las moléculas de los gases más ligeros consiguen una velocidad que les permite escapar hacia el espacio interplanetario, sin que la fuerza gravitatoria de la Tierra las pueda retener. Pero no tengáis miedo de que se pierda nuestro aire de la atmósfera, pues los gases que se escapan solo representan una pequeñísima parte de la atmósfera terrestre.